Hola, muy buenos días. Estamos de nuevo con ustedes en este 3D, que son desayunos domingos directivos. Y este mes es el mes de agosto. Como pueden ver estoy un poco más veraniego. Es que claro, estamos todos de vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues este curso 2012-2013 básicamente lo hemos dedicado a diseñar concretamente tu futuro. Y bueno, pues prácticamente terminamos ahora en agosto, que vamos a impartir tanto Mari Carmen como yo una conferencia el 23 de agosto en la isla de Tenerife sobre concretamente Reinvéntate, Reilusionate, ¿no? Diseña tu futuro. Bueno, pues este año un poquito todos los domingos directivos han ido en este sentido, ¿no? En el sentido de que tenemos que conectar con nosotros mismos para saber qué es lo que nos apasiona, que dónde somos los mejores, dónde dicen los demás que somos los mejores y cuál puede ser nuestro motor económico. Con esos tres conjuntos nosotros aprovechamos y decidimos por dónde vamos a empezar, siendo muy conscientes que el trabajo en este comienzo del siglo XXI no se basa solamente en repartir el currículum, que también es verdad que eso es un paradigma de finales del siglo XX. No se trata en buscar trabajo, sino se trata más bien en hacer el trabajo, en conseguir el trabajo, en reinventarnos y nosotros cambiarnos la gafa, cambiarnos de paradigma y ponernos una gafa adecuada para ver que la realidad hoy en día o nosotros creamos el trabajo o está la cosa tan complicada que no se generan nuevas empresas ni nuevos negocios. Por lo tanto, te invito a ti, me invito a mí e invito a todos a que nos reinventemos y nos volvamos a ilusionar. Y nosotros le llamamos reilusionarnos. Por tanto, te invito a que veas concretamente las transparencias que hemos preparado al respecto y, cómo no, un magnífico vídeo del programa Redes, que tan encantado nos hemos quedado al verlo, que se llama La ciudad de las ideas, ¿no? Te pondré en la parte baja de este vídeo, en el desarrollo te pondré concretamente el enlace para que puedas ver el programa Redes, que lo comentaremos más adelante. Un saludo cordial y espero verlos en el próximo desayuno de los domingos directivos del mes de septiembre. Un abrazo muy fuerte para todos.